Hola amigos, seguramente te has preguntado qué puedo hacer para que mi startup despegue, para que más gente la conozca. Y qué mejor que preguntarle a los expertos. De eso hablaremos hoy. Justamente desde Israel tendremos a una personalidad, a una especialista en marketing para empresas y para startups. Mundo Ejecutivo presenta Hola amigos, ¿cuántas veces se han preguntado ustedes qué hago con mi empresa? Estoy empezando, tengo una startup y quiero que despegue. Necesito nuevas técnicas, necesito innovar. Y para innovar en marketing, qué mejor que estar en Mundo Innovación con una experta y traída desde Israel. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Ana Lipnick. Ella es CEO y fundadora de una empresa dedicada a servicios financieros y marketing, mercadotecnia y términos ahí medio extraños, dirigidos a startups. Ana Lipnick, un gusto tenerte hoy por acá y que nos platiques un poco de qué son los puntos más importantes que alguien que quiere empezar a hacer algo diferente en su empresa para vender más, para que lo conozcan más, para que crezca, debe de hacer. Hola. Hola Ana, ¿cómo estamos? Oye, qué gusto tenerte por acá y vamos directo al grano. Ana, si hoy te hablara un cliente y te dijera, oye, tengo una startup y quiero crecerla, quiero que se vuelva global, quiero que me conozcan. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los cambios que se está dando en innovación en marketing en Israel? Me parece que en Israel y en todo el mundo sentimos todos los cambios. Los que por hace un año era todo muy claro y teníamos los planes un año adelante. En este momento ya sabemos que el mundo cambió y tenemos que pensar más flexibles. No podemos pensar que todo sea exacto como planeamos. Y la primera cosa que le dirá a cualquier cliente es pensar cómo ser flexible y entender qué cosas pueden cambiar. No asustar de los cambios. Eso sí era la primera cosa que le dirá. Perfecto. Ser flexible y no asustarse de querer cambiar. Hay que hoy, de eso se trata la innovación, ¿sí? Estar preparado para eso. ¿Qué otros puntos les dirías? Vamos a decir seis puntos importantes que dijimos. Vamos a los puntos. ¿Cuál sería otro punto más, Ana? Dale. ¿Sabes qué? Yo me encuentro con muchos autopistas de todos tipos de actividad y siempre me sorprende que me dicen que tienen el plan de marketing, pero lo tienen en su cabeza. Entonces, la segunda cosa que le dirá es ponerte un plan, planear adelante. Sabemos que tenemos que ser flexibles, pero tenemos igual que planear y pensar a dónde vamos. No solamente para nosotros, no solamente para saber, para tener idea de dónde ponemos nuestra plata, también para que toda nuestra gente en la compañía también sepan cuáles son las direcciones y a dónde vamos. Porque es muy difícil moverse adelante y especialmente para startups que quieren ir grande a otros lados del mundo, crecer, hacer scale sin un plan. Y en serio, conozco mucha gente que son muy exitosas, que hacen cosas muy grandes, pero el plan está en su cabeza y no en el papel. Oye. En ese sentido, es muy importante anotarlo. Lo podemos cambiar, tenemos que ser flexibles, pero todavía tiene que estar escrito. Oye, Ana, qué importante lo que dices de que esté escrito y que además lo compartas, porque muchas veces solamente el director, el que lo hizo, sabe hacia dónde va. Y cuando quisiera que los demás lo adivinaran y luego es la discusión de cómo no hiciste esto, si esto era lo que yo quería que hicieras, esto era lo que necesitábamos. Entonces es muy importante que la gente se comunique y lo tenga en todo eso. Oye, ya tenemos el plan, ya sabemos que tenemos que ser flexibles, ya tenemos que desarrollar todo esto. ¿Qué más seguiría? Tenemos nuevas plataformas tecnológicas que salen todo el tiempo. Y una de las cosas que le digo siempre a los stockpistas es tratar nuevas cosas, porque no sabes cómo puede ayudarte en tu compañía. Tenemos a Wix y tenemos a Monday.com y tenemos un montón de plataformas muy innovativas que nos puede ayudar a hacer scale y arrendar nuestra compañía y ser muy eficientes con nuestro trabajo. Eso en especial me parece que tenemos que tener la habilidad de tratar nuevas cosas y nuevas formas. Estamos en un ecosistema de tecnología, así que es lógico. Pero tenemos también que hacerlo, que tratar nuevas cosas y darle a nuestros teams, a nuestra gente en la compañía también hacerlo productivamente. Oye, Ana, ¿qué herramientas son las que más suman? Cada día surgen nuevas herramientas, cada día uno. ¿Cómo saber cuáles de estas herramientas son las más adecuadas? ¿Cuáles sí funcionan? Lógico, aparte de dirigirse a una compañía como The Founders para que los asesore, les ayude y les dirija, pero ¿cómo saber con todas estas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las novedades en Israel? ¿Qué podríamos utilizar? De las plataformas, depende, porque cada compañía trabaja un poco diferente. Hay compañías que el scale es muy importante a típicos lugares o verticales muy específicos que son para cyber o biotech o fintech o cualquiera. Entonces, hay cosas que les pueda ayudar. Depende de lo que hacen. Hay plataformas para hacer eventos digitales. Hay plataformas para trabajar mejor entre la gente. Entonces, me parece que cuando sabes que tienes algún pain point, algo que te moleste y te parece que puedes hacerlo un poco mejor, mejor empezar a preguntar y buscar otras soluciones. Oye, Ana, creo que esto está bien interesante descubrirlo. Y eso nos lleva a este punto, seguramente a un punto que tú tienes ahí, que es definir cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro público, cuál es nuestro target y todo eso. ¿Qué tan importante es eso? Porque como tú dices esto, y digámoslo breve para entrar después y dejarlo un poquito en suspenso, pero ¿qué tan importante es definir tu mercado y saber a quién vas? Es muy importante definir su mercado y la gente que quieres hablar, porque si no, estás usando la plata en el wrong place, como se dice. Exactamente. Usando el dinero lo estás desperdiciando, que en redes sociales y en internet y en marketing se puede dar mucho. Ana, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y ahorita regresando del corte, entramos un poquito más en específico a esta parte que la gente tiene que conocer de cómo saber cuál es tu público objetivo. Y también me parece que es importante saber cuál es el RNA de tu empresa. Vayamos a un corte, regresen aquí a Mundo Innovación. Estamos conociendo las técnicas de Israel para mejorar en tu empresa, en tu startup y tener un mejor marketing. Muchísimas gracias. Regresamos en unos segundos. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político, presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descargue el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola amigos, acá estamos en Mundo Innovación de Diario Judío. Un placer estar escuchando hoy desde Israel, Ana Livni, saber cuáles son las tendencias, qué tenemos que hacer en el marketing de nuestra empresa para que despegue, para que más gente nos conozca, para que podamos vender más. Qué parte de todo lo que queremos todos en esta vida es lograr eso, que nuestra empresa sea más importante y podamos estar mejor en todo esto. Y estábamos hablando justamente de la empresa. Y Ana, qué tan valioso es, nos estabas diciendo, uno, conocer el mercado. Pero también hay que, antes de eso, hay que saber cuál es el RNA de nuestra empresa, me parece. Saber a qué nos dedicamos bien. Luego de repente encuentras empresas que venden de todo, hacen de todo. También se vale, pero hay que tenerlo bien definido, me parece. Exacto, exacto. Tenemos que definir nuestro cuento. Por eso empezamos con el marketing strategy. Tenemos que hacer un plan. La primera cosa que hacemos con el plan es definir nuestro cuento. Quiénes somos, cuál es el DNA nuestro, cuáles son los values que nosotros vemos como esencial en nuestra compañía. ¿Qué le queremos contar a nuestros clientes? ¿Cuál es el product? ¿Es un product o algún servicio? Depende de cada compañía, depende de cada startup. Pero nuestro cuento es el first step, la primera cosa que tenemos que hacer. Antes que empezamos a hablar con cómo vamos a invertir el marketing budget. Si vamos a hacer un campaign, si vamos a abrir un website, si hacemos social, si usamos Key Opinion Leaders. Todas estas cosas dependen de nuestro cuento. Y cuando sabemos quién es nuestro target audience, sabemos cómo hablarles, cómo darles nuestro cuento. Así que escuchen y sean parte de nuestra actividad. Oye, Ana, eso es muy importante. Queremos hacer... Eso se vuelve muy importante, Ana, porque hay mucha gente que no conoce ni lo que venden, ni cuál es su producto. Llegas y de repente ofrecen cosas y quieren ofrecer una cosa, otra. O no saben a quién y quieren... Todo el mundo te dice, ¿a quién quieres llegar? A todos. No es cierto. Cada producto es diferente para cada persona. Y el marketing también. Hoy se ha vuelto mucho más específico, ¿verdad? Hoy hay que definir muy claro. Y puedes hacer marketing, dime algo. ¿Puedes hacer marketing para diferentes públicos por separado o hay que hacerlo junto? ¿Qué es lo más recomendable? Hacer a lo mejor un plan de marketing para jóvenes. Si mi producto va para allá. Pero también quiero llegar a sus papás. Entonces, hacer un marketing diferente para sus papás y cada uno en una plataforma diferente, ¿verdad? Sí. Voy a empezar con lo que dijiste, que el target audience puede ser todo. Si decimos que es todo, decimos que es nadie. Porque tratamos... Es como disparar al aire. No tenemos ningún target. Entonces, sí podemos trabajar con diferentes sectores al mismo tiempo. Pero el messaging va a ser diferente cuando queremos hablar, vender una computadora. Podemos hablar con los jóvenes, con las necesidades que jóvenes tienen para la escuela, para la universidad, para los gamers. En un sentido, y para la gente que es más, que lo necesita para el trabajo. Hablamos de otro, de otro... De otro nivel, de otro sentido, en otros canales. Sí. En otro idioma están, probablemente. Con otro messaging y también el pricing puede ser diferente. También pueden ser cosas que hay alrededor, que son relevantes a la computadora, que le demos a los jóvenes que les gusta el gaming y a la gente que es más B2B. Le damos otras cosas que les pueda ayudar. O sea, hablamos en diferentes motivos, a diferentes target audiences. Sí, lo podemos hacer al mismo tiempo, pero vamos a usar diferentes plataformas. Por ahí a los jóvenes vamos a hablar por Instagram. Y a los más... Y al B2B hablamos más de Facebook o LinkedIn o diferentes plataformas. Oye, Ana, y en todo esto, ¿qué se ha caracterizado? ¿Qué has visto nuevo en Israel? ¿En qué está despegando Israel en estas características de marketing? Sabemos que tú has sido CEO y directora de marketing de una empresa muy importante en telefonía a nivel mundial, directora de otra empresa a nivel mundial también de telefonía que suena por todos lados. ¿Qué has visto en innovación en esto? ¿Qué hay cosas nuevas que no conozcamos que digas, hijos, esto está llegando en Israel y está siendo la panaceo lo mejor, ¿no? Me parece que Israel es muy especial en ese sentido porque los marketing managers en Israel son parte también del ecosistema de los startups. Mucha innovación, nos encanta la tecnología, nos interesa la innovación y es muy conectado la innovación tecnológica con la innovación marketeal. Hay muchos startups que, ¿sabes? Fueron global y tienen mucho éxito y vienen juntos. Me parece que el éxito en general de los startups israelíes tiene mucho que ver también con el state of mind creativo, del messaging, de cómo vamos y conocemos otros lugares y otras comunidades y somos open-minded en ese sentido que no tenemos miedo de hacer cosas y por ahí no sale exacto como pensamos, pero no tenemos miedo de tratar, de tratar nuevas cosas. Me parece que viene de ese sentido. Oye, esa es una cosa que el otro día platicando con alguien de innovación en Israel nos dijo que los israelíes lo que tienen son dos cosas. Uno, que si estás en Israel y necesitas algo, te bajas a tomar un café y el de al lado te lo puedes soplar, pero ahorita platicaremos eso. Y la otra, un factor muy importante que lo acabas de decir, no tener miedo, la chutzpá, tener chutzpá en todo esto. Pero ¿qué te parece si platicamos qué es chutzpá y qué es esta parte de colaborar con otros más después de un corte en unos segunditos? Y regresaremos a Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo aquí en Diario Judío también. Muchísimas gracias. Mundo Ejecutivo, un medio de excelencia. Bienvenidos de regreso aquí a Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo, conjunto con Diario Judío. Y hoy tenemos, como estamos diciendo, a una de quien fue presidenta de marketing, directora de marketing de una de las empresas más importantes de telefonía en el mundo y también de otra compañía más y de varias más. Y hoy en día CEO de The Founders, una empresa dedicada. No CEO, no CEO. Ah, bueno, es la directora, presidenta, creadora y la que más sabe ahí de esta empresa. Oye, Ana, nos quedamos con la parte de chutzpá primero. ¿Qué es esa chutzpá que se necesita, que traemos desde Israel? Todos dicen que en Israel la hay. ¿Qué es chutzpá para ti? Para mí es hacer lo que siento que es correcto. No tener miedo de cometir errores. No digo grandes errores, pero por lo menos tratar y decir lo que siento. Y hacer lo que siento que es correcto. Me parece que no lo veo en otras partes del mundo. Trabajé mucho, como dijiste, en Global Corporate. Y trabajé con mucha gente como yo, en marketing, directores de marketing. Y siempre fue la problemática, la que siempre pregunta, las preguntas más, no sé, más chutzpá, que nadie pregunta. Y siempre pregunto cosas que nadie quería hablar. Cosas que nadie quería abrir para todos. Y me parece que es eso. Me parece excelente. Si eso es una característica en Israel, hay que hacerlo, hay que arriesgarse. No hay que tener miedo a fracasar, ¿verdad? Porque cuando no sirve una cosa o no sirvió algo, siempre se puede cambiar y mejorar, ¿verdad? Y para eso, además, es muy importante lo que tú dijiste. Hoy ya no son empresas de uno solo. Hoy hay que aprender a colaborar. Y eso es algo muy característico en Israel. Como decía yo, cuando tienes un problema, te bajas, te tomas un café, aroma ahí, muy rico, con sabor, etc. Y te volteas y dices, ¿quién sabe de esto? ¿Qué tan importante es hoy en día colaborar con otras empresas? No hacerlo todo tú. Sí, es muy importante colaborar. Y me parece que salen cosas muy lindas de colaboración. Ya somos un mundo que hay de todo. Inventar algo nuevo es muy difícil. Pero yo lo llamo connecting the dots. Tratar de conectar cosas para hacer cosas nuevas. Y para eso hay mucha gente muy inteligente y que hace cosas muy lindas. Y cuando hacemos colaboraciones podemos hacer cosas nuevas que no habían antes. Es un mundo en el que todo es posible. Y especialmente ahora, en este momento que todo está por internet, por Zoom, ya no hay límites. No como antes. Antes cuando yo quería encontrarme con alguien que está en otro lado del mundo, tenía que viajar. Ahora nos parece muy fácil abrir el Zoom y hablar, como hacemos nosotros en este momento. Entonces, para mí no es obvio. Y veo el cambio en general, en el mundo del business. Especialmente de startups que hay muchas posibilidades de hacer cosas juntos. Como tú dices, justo como lo estamos haciendo ahorita contigo, Ana, tú desde Israel. Y donde la gente lo puede hacer, si alguien se quiere contactar con The Founders, lo puede hacer. Los puede buscar. Podemos hacer cosas interesantes. Y tú puedes asesorarles tanto qué es lo que hace su empresa, tanto financieramente, creación, creatividad, hacia dónde va, cómo crear este plan. No nada más de marketing, también de negocios, porque muchos empiezan. Y como tú dijiste, hay ideas geniales, hay cosas, pero hay que hacerlas, ¿verdad, Ana? Exacto, sí. Oye, Ana. Hola. Sí, dime, dime, dime. No, digo que en estos días es muy fácil. Yo tengo clientes que están en Vegas y en Berlín, en otras partes del mundo. Y es muy fácil. Con las horas, a veces no es tan fácil, pero trabajar, no hay ningún límite de hacer todo juntos. Oye, para una startup, ¿qué es lo más difícil, tú dirías? En cuestión de marketing, vamos a eso. Para una startup, ¿qué es lo que más has visto? ¿En dónde se atoran más las empresas? Digo, no hablo de las otras cosas, porque eso, hoy estamos hablando de innovación en marketing. ¿Cuál es la parte más difícil para ellos en el momento de innovar? Algunas cosas. Me parece que la primera cosa es planear bien. Muchas veces parece que no es tan importante el marketing. Y gente que es más oriente a tecnología, le parece muy fácil. Sí, subimos un campaign por Facebook y es muy fácil. No es fácil, hay que planearlo bien e investir la plata bien. Entonces, la segunda cosa que es difícil es la plata. No hay mucha plata en el principio. Y pagar buen marketing, marketing de calidad, tenés que gastar la plata. Y no es fácil, no es fácil. Oye, es caro. Yo siempre le digo, mejor hacer algo más chico, pero de buena calidad. Y no algo, viste, solamente para hacer y que te haga daño a tu nombre. Perfecto. Pero se puede hacer algo con poco dinero. Ojo, si hay, no vale, vale la pena hacerlo bien, ¿sí? Aunque se invierte un poco más, ¿verdad? Así, brevemente. Exacto. Sí, ¿verdad? O sea, sí, ¿no? ¿O qué conviene? Gastar mucho, gastar poquito, hacerlo bien. Lo acabas de decir un poco a esto. Pero es donde muchos se atoran y dicen, ay, yo quiero empezar. Todos quieren empezar con poquito a ver cómo me funciona. Esa es la mejor técnica, empezar con poquito y ver qué me funciona. O de una vez armarlo bien el plan y decidir. Sí, sí. Al principio, sí. Porque no queremos que gasten mucho plata. Están en el principio. Depende del state. Depende de dónde están exactos. Pero sí, tratar en chico y también ser muy creativo. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin plata, que se pueden hacer inteligentemente. Dar valor, crear content, dar información a tu target audience, dar algo que te conozcan sin gastar plata. Por supuesto, podemos poner más y más y más plata en el, viste, along the way, como digo. Exacto. Ya una vez empezó. No, pero eso. Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, Ana, ha sido bien interesante. Creo que hemos aprendido mucho. Quiero recapitular a ver si yo me los aprendí, los seis puntos más o menos que vimos. Tú ya me dirás si estamos correctos. Dos, primero tienes que tener, conocer cuál es tu público, bueno, tu producto, tu empresa, el RNA de tu empresa. Primero, conocerte y saber qué vas a ofrecer. Dos, conocer a tu público objetivo. Y tu visión. Y tu visión. Magnífico. Tu visión. Ya digo, hay que ir aprendiendo. Tome nota. Dos, conocer cuál es, bueno, dentro de ese mismo, conocer cuál es tu público objetivo. Qué quieren, cómo lo quieren. Para eso hay infinidad de cosas, ¿no? Tres, crear un plan de estrategia de marketing. Tenerlo bien definido, saber cuál es el plan, saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Cuatro, hay que atreverse, no hay que tener miedo. Cinco, estar preparados para todos los ajustes, hacer flexibles, hacer los cambios. Y lógico, trabajar en conjunto con otras empresas. Estamos correctos, Ana. Nos quedan unos segunditos, unos minutos. Pero tú dime, eso sería, ¿qué les quieres dejar a la gente hoy? Me parece que el storytelling. Piensen muy bien cuál es tu cuento. Porque vale la pena. Después, entre el storytelling, pueden crear todo el mundo de marketing, toda la comunicación, las colaboraciones. Le pueden dar a tus empleados más fuerza con el storytelling que sea bueno y fuerte. Magnífico. Ana, pues ya saben, a preparar su historia de su empresa, a prepararlo. Les seguiremos dando y tendremos más veces a Ana y a más gente de Israel y de otros lados del mundo para que nos den sus consejos de innovación. Hoy estamos innovando. Hoy estamos cambiando. Hoy tenemos que ser mejores. Y para eso, los invito a seguir viendo Mundo Innovación en su canal de Mundo Ejecutivo. Gracias a Diario Judío. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Ana, desde Israel. Y un placer y hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo presentó. Mundo Ejecutivo presentó.